amigo tuyo que ha hecho una devolución este fin de semana, Francisco Pagán, es tu amigo, no es tu amigo, yo no lo conocía Francisco Pagán, pero lo que acaba de hacer Francisco Pagán, de devolver esos 10 millones, que son más, son más de 10 millones, son más de 10 millones que debería devolver, eso es lo que yo digo, o sea, eso es una burla, a nosotros los dominicanos, devolver 10 millones de pesos, cuando cualquier persona tiene 10 millones de pesos, él debió de devolver el apartamento que le costó 39 millones de pesos en una torre en los Estados Unidos. El apartamento creo que también se lo van a devolver, y creo que esto, esto deben de poner su banda en remojo, todo lo que están acusados de casos de corrupción del gobierno pasado, y de este mismo gobierno también, que hay casos de corrupción, y casarse con la gloria, y devolver, y hacer un mea culpa de que se equivocaron, cualquiera puede errar. También me han dicho, Roberto, ahora que tú dices, barba en remojo, que muchos amigos tuyos y de Paola Estrella están durmiendo con trajes y con la maleta al lado. Bueno, pero ¿cómo así? Espérate, barájame la suave. Paola, 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 a propósito, no te vi felicitando al expresidente de la República, presidente de tu partido, la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, que estuvo... fiesta de cumpleaños. Así es, en el día de ayer, es verdad, mira, yo vine con el verde, en el día de ayer, el expresidente de la República y presidente del partido de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, cumplió sus 68 años de vida. Desde aquí le enviamos las felicitaciones, así en público, ya se lo hicimos por otra bien, el día de ayer, y que cumpla muchos años más y que el Señor lo siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Así que, felicidades por el aniversario de su vida número 68. Las estrellas están felices, Roberto. ¿Te gustó ahí? Las estrellas orientales. Las estrellas orientales. No, personas de apellido Estrella, muy allegada al doctor Leonel Fernández. Oh, muy bien, muy bien. Mira, Paula, decía algo sobre Pagán, ex director de la OISOE, realmente Pagán fue la expresión que utilizó el juez, un tonto inútil, una expresión así que utilizó el juez, no recuerdo ahora, pero Pagán fue utilizado en el entramado de Alexis Medina, que la gente me pasa, le puse un meme de que una de las empresas que suple mayores productos en el mundo es Amazon, no sé si ustedes saben eso, o sea, una de las empresas que más productos vende y suple es Amazon, entonces usted lo sabía. Pero la primera es, las empresas de Alexis Medina superan a Amazon como suplidor del Estado. Mira, de verdad, Roberto, que te voy a ser, te voy a ser sincera, el que me conoce sabe que yo militaba en el PLD, ahora milito en la Fuerza del Pueblo y de verdad, nunca yo había escuchado ese nombre de Alexis Medina, nunca. Roberto, ese nombre no era famoso en República Dominicana. Yo conocía... ¿Cómo que no? No. 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 No, en realidad no. No, espérate, espérate, espérate. Alexis Medina no era famoso. No. No. Antes de llegar al poder. No. Pero, Roberto, ni en los 12 años de Danilo Medina, su hermano como presidente, personas que de aquí de República Dominicana no conocían ese nombre. O sea, hasta el grado... El nombre de Alexis Medina no se mencionaba en República Dominicana en el ámbito político. Un hermano, un hermano de Leonel, sin embargo, mira, a la única que se mencionaba mucho era a Lucía, porque era diputada, pero sin embargo a la otra hermana tampoco se mencionaba. Y hoy, hoy, el nombre más mencionado en República Dominicana es Alexis Medina. Perdón, Alexis Medina no se mencionaba en el jet set popular, porque Alexis Medina no era figura pública. La verdad es que se manejaba bajo perfil como empresario. ¿Y cuántos empresarios? Tú tienes en República Dominicana que están dentro de la familia más rica de la tienda de la tienda. Y nadie lo conoce. Está bien. Alexis Medina, en las intrínculas dentro del PLD y del gobierno, todos los funcionarios, todos los ministros conocían a Alexis Medina y le guardaban tributos, porque Alexis Medina era, dicen los mexicanos, guardándola de distancia, ¿verdad? Porque no tampoco vamos a exagerar. Pero más o menos dice así, plomo o plata, refiriéndose cuando en México los carteles van a una casa o a algún sitio y quieren hacer negocio a la fuerza, te dicen coge el dinero o plomo, o te matas. No, es como decir, si no era tan drástico, pero era o te cancelo o hace negocio. Pues, porque, bueno, de gastos pagán y de muchos que se vienen involucrados, claro, a lo mejor prefieren renunciar. Si tú estás en un puesto y seas el hermano del presidente, seas el mismo presidente, y te haces una propuesta indecente, indecorosa, tú por tus valores tienes que renunciar, renunciar y denunciar, renunciar y denunciar. Ahora, ¿dónde está el problema? Que muchos prefirieron quedarse con el cargo y coger la plata. Y hoy están pagando las consecuencias de la mala decisión que tomaron en ese momento. Porque en realidad yo siento como que el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, pensaba que iba a estar en el poder eternamente, que no iba a llegar un gobierno que iba a poner un ministerio público que se encargara de los casos de corrupción verdaderamente, no como la pantalla del ministerio público, que ellos tenían en su gobierno. Nada es eterno en el mundo. Dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista. Entonces usted debe de saber que en algún momento usted iba a salir de ese cargo y que iba a tener que enfrentarse a la justicia dominicana. Ahora, Roberto, yo te quiero hacer una pregunta a ti y a los amigos televidentes que están en su hogar. Cuando antes de todo esta entramada de estos casos de corrupción que se han abatecinado en los diferentes tribunales del país, con mención al nombre de Alexis, yo cito, tú pones a Alexis entre 20 dominicanos antes de ese caso y nadie lo conocía. ¿Por qué se movía, como dice Roberto, en el mundo de los empresarios? No lo conocía, no lo conocía el pueblo, Paola. Exacto. Pero a eso es que me estoy basando. Dentro del tren gubernamental, todos los vistos funcionarios del pasado gobierno conocían exactamente lo que hacía Alexis Medina, cómo lo hacía y de la forma que lo hacía. Entonces, Roberto, mira otra pregunta que te voy a hacer. Así mismo, como tú dices que cómo él lo hacía, o te alineas aquí o te vas de aquí. Muchos decidían alinearse a lo que él decía. Ahora bien, ¿tú crees que su hermano el presidente no sabía lo que su hermano hacía con sus funcionarios? Bueno, mira, ya soy muy subjetivo, porque realmente la justicia es independiente. El hecho que tu hijo, tu hermano, tu papá, un hermano, quien sea, esté delinquiendo, no necesariamente tú eres culpable o eres parte de él. Ahora, ahora. Pero en el gobierno del PLE de la justicia es independiente. No, no, no. No, porque no estamos hablando de justicia. Entonces, la justicia no podemos modificarla al modo que nos convenga a nosotros, como hizo el expresidente Danilo Medina, o como se presume más bien que hizo. La justicia no estaba modificada. O sea, la ley está ahí. Lo que se hacía de la vista gorda. La ley está ahí. Es cómo apliquen la ley. O sea, los gobiernos apliquen la ley de diferentes maneras. Bueno, realmente la ley es la ley. Y la ley se aplica como debe de aplicarse. No, 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 no a mi antojo y al antojo del otro. La ley se aplica como debe de ser. Y ahí está nuestra carta manda a la Constitución. En el caso del ex procurador general de la República, Alán Rodríguez, ¿qué pasó con él? Que él no aplicó la ley como debe de ser. Y se hacía de la vista gorda. Pues, entonces, por eso hoy está guardando medidas de coerción en la cárcel de Najayo. O sea, no es que la ley, la ley está ahí. Lo que pasa es que eso, a nosotros como dominicanos, debemos sentirnos orgullosos. ¿Por qué? Porque independientemente, somos un país democrático. Y como tú dices, Videl, que otros pensaban que el PLD nunca iba a salir del poder. Es lo mismo cuando el gobierno de Hipólito Mejía. Yo recuerdo que ya ve la situación que se dio, que tuvo que intervenir la iglesia. Porque Hipólito no quería entregar el poder y quería ganar a la fuerza. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es la democracia. Y por eso la democracia es tan importante y por eso tenemos que defenderla. Porque la democracia es eso. Y los políticos que no lo entiendan se van a guayar. ¿Por qué? Porque usted lleva un puesto público transitorio. Usted va a administrar un dinero que no es de suyo, que es del Estado, que es de todos y todas las dominicanas. Entonces, cuando usted va al gobierno creyendo que va a administrar un negocio como si fuera una empresa privada, que fue el caso, según el Ministerio Público de Alexis Medina y otros cómplices, en el caso Pulpo, en el caso Coral, en otros casos. Entonces, ¿qué pasa? Como todo el mundo estaba como los chivos sin ley, la ley estaba ciega, la venda, y nadie se la quitaba. Pero la ley estaba ahí. Y esa misma ley, y esa misma Constitución, y ese mismo código, es con el cual se están midiendo las pasadas autoridades. O sea, ahí no hay ninguna ley nueva. Lo mismo que te estaba diciendo, Roberto, es que las leyes están ahí, la carta magna está ahí, es el tipo, es el modo de cómo la hacen cumplir en el pasado gobierno, pues ellos se hacen de la vista gorda, y en esta la están haciendo cumplir. O están tratando de hacerla cumplir, que es lo más importante. Pero mira, Roberto, en todos los casos, el Ministerio Público este fin de semana, específicamente ayer, ha dicho que alrededor de algunos 5 mil millones de pesos en todo este entremado, entre bares, discotecas, propiedades, ellos han recaudado. Entonces, vamos a esperar, ojalá, que a principio de año, pues, el Ministerio Público arroje una rueda de prensa y explique lo que ha recuperado. O quizás no una rueda de prensa, porque como están en un proceso legal, el Ministerio Público se cohibe de hablar, de dar rueda de prensa, y de hablar de los casos que están en ejecución. Pero, ojalá, que así como Pagán, que lo que dio fue una migaja, otros, pues, voluntariamente devuelvan, porque a Pagán solamente lo han mencionado, lo han citado, pero Pagán, voluntariamente entregó estos 10 millones de pesos, y ojalá que otros, pues, lo hagan. No, 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 no vamos a marear. Pagán está colaborando con el Ministerio Público y con la Fiscalía. Claro, eso se llama testigo estrella. A Pagán lo van a poner como testigo estrella, así se denomina en el Ministerio Público. No sé si lo van a poner testigo estrella, pero el tipo está negociando, porque el tipo no quiere pasar ese resto de su vida en una cárcel. Sí, porque él ponderó, Roberto, yo soy un hombre que tengo 60 y tanto de edad. Oye, la enfermedad es que tiene Pagán, recuerda que tuvieron que sacarlo de la cárcel con problemas de salud. Pero mira lo que pasa con la corrupción, y países en vía de desarrollo como el de nosotros. Fíjate el caso de César Peralta, el abusador. Como él, que está negociando con las autoridades, y de hecho las autoridades estadounidenses han declarado que funcionarios del pasado gobierno colaboraban con César Peralta, el abusador. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando la corrupción ya, es como cuando tú te robas un huevo, te robas un huevo, tú dices, mira, me robó un huevo y nadie me dijo nada, te roba el otro huevo, te roba tres huevos, te roba cuatro huevos, y después te roba la gallina. Bueno, pues, entonces ya está ese barril sin fondo de la corrupción y del dinero, ya tú no le da mentía nada. ¿Por qué? Porque tú vienes y te metes en la corrupción del narcotráfico, te metes en la corrupción de la política, en el tráfico de influencia, los militares también hacen su diciembre. Entonces todo el mundo hace un festín del dinero del Estado. ¿Por qué? ¿Con qué moral? ¿Con qué poco moral el ex procurador Jean Rodríguez? ¿Con qué moral el jefe de Estado? ¿Con qué moral el jefe de avanzada de Don Medina podía reclamarle a un subacerno si ellos estaban también cogiendo? ¿Eh? Entonces, ¿tú entiendes por qué la corrupción es tan mala? ¿Por qué la corrupción hace tanto daño? ¿Por qué la corrupción es un canse maldito? ¿Por qué? Porque la gente comienza a coger ya chines y le va cogiendo el botico, y le va cogiendo el botico. Entonces, si no se frena, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos hay corrupción, no sé si ustedes lo sabían. Claro. En Estados Unidos hay corrupción. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, tú coges un chin, tú coges otro chin, inmediatamente se da cuenta las autoridades y te explotan, te explotan explotar. Y te mandan para las cárceles. Pero mira, Roberto. En países como nosotros, en la administración pasada, de la Unión Medina, no cayó nadie preso. A nadie se dejó de la soga. Tú ves lo que está haciendo este gobierno. Y con esto, ustedes saben, yo no juego con política. Que lo han criticado, Luis Abinadez. Está haciendo bien. Con funcionarios, que ha llegado, esa ideología, de llegar aquí, esto es mío, esto yo lo heredé, inmediatamente, ¿qué está haciendo Luis Abinadez? Destituirlos. Y ojalá, y ojalá que lo hagas con todo. Que hay algunos tulpenes a su alrededor, que están brincando la tablita. Hay algunos tulpenes de este gobierno que están brincando la tablita. Tranquilo, tranquilo, que yo te he denominado a ti boca chivo. Tranquilo. Para que estemos claros, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, el pueblo ya, yo lo decía, y lo reitero, el gobierno que está gobernando Luis Abinadez, no es el mismo gobierno, o sea, me explico mejor. El pueblo para el cual está gobernando Luis Abinadez y sus funcionarios, no es el mismo pueblo que gobernó Danilo Medina y sus funcionarios. Este es un pueblo apoderado, donde la información es fácil, se pueden ventilar, donde nadie aguanta un soborno y donde la gente dice las cosas como son. Fíjate de cuándo se había visto un director, anteriormente un gesto de la policía, pidiendo disculpas. Gracias.